¿Qué es la construcción del muro? La construcción del muro, desde luego, a mi juicio, es altamente objetable y además ineficaz. Es objetable porque representa para todos los efectos prácticos un acto hostil hacia México, pero es una medida que, en primer lugar, tiene quizá obstáculos insuperables en el Congreso estadounidense. Se ha estimado que la construcción de una muralla en toda la frontera mexicana con Estados Unidos representaría un monto de entre 21 mil millones de dólares y 25 mil millones de dólares. Una cantidad exorbitante que muy probablemente el Congreso no esté dispuesto a aprobar. Pero el otro elemento tiene que ver con la inoperancia de un muro de esta naturaleza, con la afectación de un sistema fluido de relación en el espacio fronterizo. Se tiene una experiencia muy rica en el sentido de una colaboración muy estrecha, por ejemplo, entre las economías fronterizas de ciudades que se encuentran en esa área, en donde el comercio, la inversión, el intercambio es extraordinariamente cuantioso. Es decir, se mueven volúmenes de recursos financieros extraordinariamente elevados día con día. Pero además esa construcción del muro tendría una afectación muy seria para el medio ambiente entre México y Estados Unidos, lo cual hace de nueva cuenta poco aconsejable la construcción de ese muro por los daños reales que se producirían como consecuencia de esa construcción.